Amigos, bienvenidos a las clásicas de Golden Boy Promotions. Los saluda Jaime Mota junto con Ernesto Amador. Nos vamos en el túnel del tiempo hasta mayo 22 del 99 para la pelea entre Oscar de la Hoya y Obacar. Y ahora sí, Ernesto, ¿cómo estás? Mi querido Jaime, un placer saludarte. Amigos de Fox Deportes, dicen que recordar es vivir. Y esta es una de las peleas más complicadas de Oscar de la Hoya en el camino para defender el título Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Lo que son las cosas de este Obacar, que va acompañado, si no mal recuerdo, de Tom Luffer, hoy el mánager del señor Genevieve Lovkin. Así es, Tom Luffer, quien acababa de empezar a trabajar con Obacar. Oba, que significa rey en Swahili. Venía acompañado también de su padre, Eddie Carr. Empezó Obacar con mucha gente muy famosa, Emmanuel Stewart, en Detroit, Michigan, porque por eso se le dice Motor City Car. Oba, Motor City Car, porque es oriundo de la ciudad de Detroit, Michigan, la ciudad motor de los Estados Unidos. Fíjate, Obacar llegaba como retador ante este combate titular del Consejo Mundial de Boxeo con 48 victorias, dos derrotas, un empate. Un hombre de 1,76 de estatura, 72 de alcance. Había tenido un recorrido importante previo a este combate con rivales como Jesús Rodríguez y Gutiérrez, con Carlos Rodríguez, aquel Ancamá, Berdell Smith y Frankie Randall. La verdad que era una de las peleas más complicadas para Oscar de la Hoya, este peligrosísimo peleador de Michigan, el Motor City. Y es que muy completo Obacar cuando vemos sus números precisamente, 48 victorias, dos derrotas, un empate, 28 knockouts, las dos derrotas en peleas de campeonato. La primera frente a Félix Tito Trinidad, efectuada precisamente en el estadio de béisbol en Monterrey. Perdió por knockout en el octavo round, y luego una decisión discutida ante Ike Forte. Y fíjate nada más, ahí está Eric Gómez, Oscar de la Hoya, Robert Alcázar. Allá viene el orgullo de S.L.A., el Golden Boy. ¡Qué maravilla recordarles vivir! Mira, un chamacón Eric Gómez, Robert Alcázar y Oscar de la Hoya, con 26 años, ¿te parece correcto decir en su prime time? Totalmente, 30 victorias invicto en 30 combates, entraba a esta pelea Oscar de la Hoya, también su hermano Joel, quien siempre lo acompañaba en sus peleas, siempre en su esquina detrás de él. Y a la izquierda podemos ver también ahí, a lo lejos, a el cutman de Oscar de la Hoya, el gran Chotura. Nada más ni nada menos, qué equipo tan impresionante. Golden Boy, 30 a 0, 24 knockouts, un chamacón de 1, 79 de estatura, 73 de alcance. David Kaman, Macho Camacho, Wilfredo Rivera, Patrick Carpenter, Julio César Chávez y Ike Hardy, el que mencionan los últimos rivales. Oscar, número uno, Tim de la Hoya. Así es, en la pelea entre Ike Warté, uno de los rivales en comunes de Oscar de la Hoya y Obacar. Una pelea también difícil para Oscar de la Hoya, quien en los primeros 11 asaltos, tal vez un poquito no tan decisivo como en el último episodio, donde salió y en ese episodio manda a la lona a Ike Warté, y por eso se asegura la pelea, dice Oscar de la Hoya, que para este combate iba a salir mucho más decidido del primer campanazo. Fíjate, recordar es vivir túnel del tiempo. Estaba joven Michael Buffer, inclusive estaba joven hasta el mismísimo Bob Aron. Con eso te digo todo. Así, 30 y 0, 0 empates, 24 knockouts, la séptima defensa del título welter del Consejo Mundial de Boxeo para Oscar de la Hoya, sinceramente el favorito en esta pelea y de muchísima gente a través de, no solo acá en el Mandalay Bay de Las Vegas, pero alrededor del mundo. Quizás el más interesante de todo. Y vamos a escuchar a Michael Buffer. Ladies and gentlemen, Bob Aron's Top Rank Incorporated, the Mandalay Bay Resort Casino Hotel of Las Vegas, Nevada, the Las Vegas Hilton, and your undisputed, undefeated king of beers, Budweiser. This Bud's for you present 12 rounds of boxing for the WBC Welterweight Championship of the World. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission Chairman Dr. Elias Ghanom, Commissioners Glenn Carano, Lorenzo Fertitta, Dr. Luther Mack, and Dr. James Nade, Executive Director Mark Ratner, Chief Physician Dr. Flip Homansky, Physicians of Ringside Dr. James Wishgame, Dr. William Berliner, and Dr. Margaret Goodman. Timekeeper and counting for the knockdown seconds will be James Cavan and Mike Licella. At ringside for the World Boxing Council, President José Suleiman. Supervisor for the WBC, Rex Walker. The three judges scoring this contest on a 10-point must system will be Carol Castellano, Chuck Ciampa, and Jerry Roth. And when the bell rings, your referee in charge of the action, working for the 152nd time in a world title bout, Richard Steele. And now, from 60 square acres of the hottest and most exciting real estate here in Las Vegas, the Mandalay Bay Resort Casino, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with white, and weighing in at 147 pounds. He enters the ring with a reputation as a masterful boxer and brings an outstanding professional record to back it, consisting of 48 victories, 28 by knockout, with only two losses and one draw. Tonight, he plans to make the ultimate step in his career to shock the world and leave this ring as a champion. Ladies and gentlemen, here is your challenger from Detroit, Michigan, the number four ranked contender in the world, Oba Motor City and across the ring, fighting out of the red corner, wearing blue and weighing in also at 137 pounds. In 1992, he captured Olympic gold and now, as a professional, he has a perfect record, 30 bouts, 30 victories, including 24 knockouts while earning four world titles and the recognition as pound for pound, one of the best in the world. Ladies and gentlemen, from East L.A., presenting the former junior lightweight world champion, former lightweight world champion, former super lightweight world champion, and now, the reigning and defending undefeated WBC, welterweight champion of the world, the golden boy, Oscar De La Hoya! I gave both of you instruction in the dressing room. I'm cautioning again, obey my commands at all times. I give one, two, one, as after that, points will be deducted. Shake hands, good luck. and now, the best in the dressing room. por parte de Richard Steele, el tercero en el entanimado, como referí por, 152 veces, como referí en una pelea de campeonato mundial. Mucha experiencia por parte de Richard Steele y ahora sí, listos para esta pelea y arranca. Hay trancazos, hay puñetazos y hay moquetazos, Ernesto Amador. Arrancó el combate y recordar es vivir el short azul, vivos en blanco con esa marca Puma para el gran Oscar De La Hoya. Del otro lado, el short oscuro, en negro, para Obacar. Un agarrón de antología en el marco de las 147 libras, recordando que Oscar De La Hoya ya estaba visitando y conquistando su tercera categoría hasta el momento. Ahí está Oscar De La Hoya saliendo, como lo había dicho previo a este combate, más agresivo porque mucha gente lo criticó después de la pelea contra Ike Huerte, sabiendo que Obacar, un peleador muy bueno con gran estilo de boxeo, se mueve muy bien, utiliza muy bien el jab. Así que Oscar dijo, voy a salir, voy a ser mucho más efectivo desde el primer campanazo. Y ahora sí, tirando los golpes en corto, y también utilizando ese potente jab, ya que sabemos Oscar De La Hoya siendo zurdo, la mano zurda, la de potencia para Oscar De La Hoya. Un Oscar De La Hoya que debutar el 23 de noviembre de 1992 maquiendo a Lamar Williams, un hombre que terminando las olimpiadas por aquel fatídico dolor de perder a su madre, ofrece la medalla de oro y la manda hasta el cielo. Vaya historia, ya lo estaba lastimado desde temprano Jaime Mota. Y eso fue una recto de izquierda, bueno, un jab bastante fuerte que le dobló las piernas a Obacar y como decíamos, esa mano izquierda de Oscar De La Hoya y ahora con un ganchito, un uppercut, manda por primera vez a la lona en esta pelea a Obacar que ya sintió el poder de Oscar De La Hoya en un par de instancias. en lo que sí en lo que sí el mandalai, ve y recordando que es aquella noche histórica del 22 de mayo de 1999. Dicen los expertos que eres tan bueno Jaime Mota como tu mano izquierda es en el boxeo. La verdad que un maestro Oscar De La Hoya insiste 26 años y en lo más alto de su carrera, la séptima defensa del welter del consejo. Y también probando la mano izquierda por parte de Obacar ahí Oscar De La Hoya los dos intercambiando nuevamente los golpes por parte de Oscar De La Hoya que ahora un poco de esos golpes atrás de la cabeza de Obacar quien a pesar de todo aguantaba los golpes fuertes por parte del niño dorado el Golden Boy Oscar De La Hoya con esa vestimenta los shorts relativamente cortos ya que había firmado había que enseñar había que enseñar patrulla ¿no? Lo que pasa es que acababa de firmar un contrato con la empresa Puma así que aquí empezaba a desglosar lo que era su nueva vestimenta Oscar De La Hoya y que también con una marca de piladora porque no mostraba bello en la parte de Suprema la verdad que la de Oscar De La Hoya es espectacular uno de los mejores peleadores de toda la historia y la verdad que es gratísimo recordarlo en su momento más alto al gran Golden Boy un primer round totalmente a favor de Oscar De La Hoya mandando a la lona ahí a Obacar vemos a la gente en la esquina de Obacar su entrenador y padre Eddie Carr Abel Sánchez su cutman en ese entonces y Len Cohen el segundo asistente raro ¿no? ver que Abel Sánchez era en este momento el cutman de Obacar ahora junto con Tom Loffler los dos ahora con Gennady la ciudad sobre todo de Oscar De La Hoya se imponía es difícil cuando sabes que tienes a un boxeador más potente que tú en frente de ti y todavía tienes que ir hacia el frente a tratar de contrarrestar esos golpes entrando ya al segundo round aquí Oscar De La Hoya y Obacar un primer round 18 a favor del joven del este de Los Ángeles fíjate decías algo de que Abel Sánchez en aquel momento era cutman poniendo en la mesa entrenadores que a la vez fueron cutman en paz descanse Rafa García lo hizo también varias veces Miguel Díaz el avecindado en Las Vegas Nevada el argentino así es de que no es nada extraño que en ocasiones juegues como cutman o lo hagas como entrenador hoy Abel Sánchez dirige los destinos de Triple D sí también con Tom Loffler que era el manejador en ese entonces de Obacar verdaderamente Obacar le debe esta pelea a Tom Loffler que dijo después de la segunda derrota del título mundial de Obacar que le iba a dar otra oportunidad y trabajó lo suficientemente fuerte para conseguir este combate ante Oscar De La Hoya quien en este segundo asalto salía un poquito más titulante no tan frontal ni tan agresivo como lo hizo en los primeros tres minutos del combate yo no sé si la palabra y difiero de manera respetuosa sea titubeante me parece que él manejaba la pelea también en la esquina escuchábamos que le decían Oscar tranquilo vételo acabando piano piano y no trates de acabarlo porque este hombre no podemos olvidar que ganó sus primeros 32 combates a Lilo Jaime y con 20 nocaos la verdad es que el peligro estaba latente y Robert Alcázar lo veía muy bien ten cuidado también Oscar porque el otro también te puede sacar de la chistera un golpe peligroso un Obacar quien como decimos solo había perdido en dos ocasiones frente a Félix Tito Trinidad y a Ike Huerté a los dos les dio bastante pelea a Félix Tito Trinidad hasta que lo pasó el Boricua con un buen golpe y lo aniquiló en el octavo asalto de su pelea y contra Ike Huerté se fueron a las tarjetas una decisión mayoritaria a favor de Ike Huerté uno de los jueces vio la pelea 112-112 así que fue una pelea bastante difícil entre Obacar y Ike Huerté mire que interesante los movimientos acá de Obacar tratando de reponerse de ese knockdown en el primer capítulo intentando ya ver y después tratando de meter la mano derecha sin embargo los movimientos clásicos Oscar de la olla si bien valiente y enorme peleador cuando se trataba de atacar pero también muy evasivo y escurridizo al momento de quitarse los embates literalmente un hombre muy muy completo en el goceo Oscar de la olla y por eso llegaba acá invicto 30 victorias sin conocer la derrota hasta el momento para Oscar de la olla una pelea pareja se puede decir en este segundo asalto vamos a ver a la gente en la esquina de Oscar de la olla Robert Alcázar el entrenador Chuck Borac el famoso cutman Joel de la olla el hermano y también en la esquina de Oscar estaba su consejero Gil Clancy cuando escuchamos las palabras de Robert Robert Alcázar que para mí es el artífice de la carrera de Oscar de la olla en lo profesional venía de una medalla de oro espectacular pero Robert Alcázar me parece que es el creador del boxeo de Oscar de la olla estuvieron juntos por mucho tiempo las instrucciones también se las da Abel Sánchez si uno recorre Jaime amigos de Fox Deportes la carrera en cuanto a entrenadores por supuesto Robert Alcázar Jesús Rivero Emmanuel Stewart en paz descanse Gil Clancy Joel Mayweather Sr Freddy Roach Nacho Beristain y Angelo Dundi que tal un quien es quien y salón de la fama de entrenadores se puede decir para Oscar de la olla lo mejor de lo mejor sin duda mire que interesante el movimiento por parte de Obacar intentando alejar a Oscar de la olla en base a la distancia de ese jab suavecito más temeroso porque sabía de la pegada y la velocidad sin embargo fíjate bien Jaime cambiaba la velocidad al 4 por 1 que velocidad de Oscar de la olla las manos tan ágiles y tan rápidas por parte de Oscar no solo utilizando ese jab pero cuando tiraba el jab claro después llegaba ese golpe el gancho de izquierda quizás el favorito y el más potente por parte de Oscar de la olla ya lo vimos conectar en varias ocasiones con ese gancho de izquierda mientras lo separaba ahí Richard Steele fíjate ahí pegadito al cuadrilátero en ringside en paz descanse un gran amigo un gran consejero un gran señor al que yo siempre llamé el caballero del boxeo Don José Sulaiman que cumple 4 años de haber dejado este plano me emociona sobremanera el ver a Don José ahí pegadito al cuadrilátero un hombre que al que el boxeo le debe mucho cambió muchas cosas para bien en el populismo así es le mandamos un saludo también a a su hijo ahora el encargado del consejo mundial de boxeo cuando vemos también allá a Bob Aaron y junto a él Tony Curtis nada más nada más y nada menos las estrellas salían para ver a esta gran estrella del este de Los Ángeles Oscar de la Olla que siempre que peleaba las arenas repletas él es el papá de mi novia Jamie Lee Curtis la de la película Halloween sí 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 oye sí fuerte abrazo a mi querido Moro Mauricio Solomán un fuerte abrazo y a tu padre ayer en el cielo un Obacar buscando en estas instancias tratar de penetrar esa guardia de Oscar de la Olla quitarse el jab y conectaba bien con la mano derecha los mejores golpes por parte de Obacar hasta el momento y ahí Richard Steele le indicaba segunda ocasión un golpe bajo y ya les había dicho antes que si era gol más de dos ocasiones en que los advertía la tercera les quitaba punto era la vencida la vencida totalmente llama la atención como el público le chiflaba y le rechiflaba a Richard Steele al que nunca le perdonaron aquella decisión con Magic Taylor y Julio César Chávez en el último segundo de aquel fatídico round la gente toda su carrera le chifló después de ese combate después de ese y también del de Mike Tyson contra Riddick Bowe cuando para la pelea lo más reciente de esto y es por eso que siempre Richard Steele se llevaba los sabucheos de la gente polémica sin duda este tercero sobre la superficie un hombre que no le gusta gastar en Champions y aquí llegando al final de este tercer asalto entre Obakar y Oscar de la Hoya aquí en las peleas clásicas de Golden Boy Promotions por Fox Deportes ya regresamos regresamos con la repetición de ese tercer round Ernesto donde las cosas otra vez empezó a dominar Oscar con ese ese jab y el gancho de izquierda sus armas preferidas que hasta el momento han sido la diferencia crees tú o era la diferencia en esta pelea yo creo que hay factores muy importantes que poner la mano izquierda de Oscar de la Hoya la velocidad la edad quizá no porque uno tenía 27 y 26 por parte de Oscar sin embargo la puntería la preparación y la mentalidad que mostraba Oscar de la Hoya insiste en su Pride Time era un hombre determinado era un hombre que sin duda iba para adelante y la verdad que mucha gente debe regocijarse de ver estas grandes peleas para mí de uno de los peleadores más valientes que enfrentó a los más perrones perdónen la expresión en su momento Oscar de la Hoya sí en su carrera había enfrentado a grandes peleadores hasta el momento dos veces al gran Julio César Chávez Jr. ganó el título Welter precisamente Oscar de la Hoya del Consejo Mundial de Boxeo despojando al gran Pernell Whittaker el 12 de abril de 1997 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas ahí fue donde se coronó como campeón Welter Oscar de la Hoya fíjate curiosamente Oscar de la Hoya de sangre mexicana de sangre verde, blanca y roja nunca peleó en la República Mexicana todos sus combates fueron en los Estados Unidos me refiero a los 45 terminando con 39 victorias 30 despachados por la vida del cloroformo caramba que hubiera sido una pelea de Oscar de la Hoya allá en México una Chávez de la Hoya como lo hizo el gran campeón mexicano contra Greg Haugen allá en el Coloso de Santa Úrsula en el Estadio Esteja que era chupér de taxi ¿no? sí y se la cobró caro Julio César Chávez es impresionante la reacción que causaba Oscar de la Hoya un hombre que eventualmente le pegó a la cantada que hoy es promotor que ha invertido en equipos de fútbol me parece que es bien llamado el Golden Boy sin embargo hoy hoy en día para mí es el rey Midas del boxeo uno de los promotores quizás con más éxito el día de hoy dentro del boxeo Oscar de la Hoya con su empresa Golden Boy Promotion después de que se separó de su promotor Bob Arum y Top Rank empezó con su con su empresa 2001 por ahí fue cuando fundó Golden Boy ¿no? así es y cuando Oscar de la Hoya se propone algo lo consigue y aquí lo que se proponía era pasar por encima de Obacar buenos ganchos al cuerpo ahí por parte de de la Hoya manteniendo siempre franco a Obacar quien trataba una y otra vez más de penetrar esa guardia pero siempre recibía ese golpe el gancho de izquierda letal por parte de Oscar es muy versátil la mano izquierda de Oscar no solamente en forma de gancho en forma de recto también ya vea y conecta también a la zona blanda otra vez de la Hoya la mirada fijada en Obacar al terminar el round como lo hizo después del primer asalto aquí lo roceaban con un poco de agua Robert Alcázar un poco de masaje y como le decía Alcázar muévete y mantén el jab constante Oscar dale combinaciones de dos golpes dos tres golpes ok cuídale a la derecha que interesante escuchar a don Robert Alcázar al que conozco muy bien es impresionante lo que le dice porque muévete y tira combinaciones no te confíes solamente al jab combina y comina bien mientras tanto Bel Sánchez cuando vemos a Joel de la Hoya el papá de Oscar siempre presentes en las peleas de Oscar de la Hoya en primera fila el señor Joel de la Hoya a quien le mandamos un gran saludo también y le decía Bel Sánchez a Obacar no tienes que tirar un golpe muy muy largo cortito trata de conectarlo también al pecho se quejaba ahí Oscar de un golpe bajo no decía nada Richard Steele hasta el momento aunque ya estaba amonestado Obacar ya lo había amonestado en dos ocasiones por esos golpes por debajo de la cintura interesante cuando quedaban 2.30 por delante quinto capítulo pelea pactada dos en el marco de las 147 libras título del Consejo Mundial de Boxeo en juego sí el vuelta en el verde lloro la verdad que una pelea sumamente interesante dos alientes rompiéndose el corazón ahí en el codilátero mirada con mirada aliento con aliento puño con puño hay en el mota y corazón con corazón que agarrón y nuevamente los golpes por parte de Oscar de la Hoya fuertes al cuerpo quitándole un poco de movimiento y también de aire otra vez castigando abajo a la zona blanda a Obacar y ya para este momento ya sabía precisamente lo que era parárselo enfrente a Oscar de la Hoya tratando de retribuir de la misma manera a Obacar con ese gancho al cuerpo una de las cosas que le gustaba también a Obacar era tirar precisamente ese gancho al hígado como lo hacía Joe Lewis con su distancia como dice con su distancia no si buen peleador de hecho llegaba con 48-2-1 28 locauts me parece que no era factor insisto mucho en esto Jaime la edad estaban los dos en su plenitud en el mero tope de su carrera y fíjate uno de los capítulos interesantes que la gente recuerda fue aquel 29 de julio del 94 cuando Oscar de la Hoya choca frente a Jorge Romero Páez por el título vacante ligero de la organización mundial de boxeo esa noche el maromero bailó con la más fea la noquieron en 2 de 12 nada más y nada menos fíjate historia triste la del maromero hoy por hoy está pasando mal en las vegas de Bada después de tanta riqueza y tantas cuestiones hoy vive en un sofá literalmente en la casa de su hija ahí en las vegas de Bada a veces es triste escuchar lo que le pasa a algunos de los peleadores hoy en día ya sabemos la historia de Oscar de la Hoya Obacar por su parte a sus 45 años de edad vive en Detroit, Michigan en una vida relativamente tranquila lo va a visitar su padre lo visitan sus amigos sin consecuencias básicamente la vida de Obacar claro nunca ganó el tipo de dinero que ganó Oscar de la Hoya ni alguno de los peleadores más famosos no pudo conquistar un título mundial Obacar porque se enfrentó a grandes peleadores esta era la tercera y última vez que iba a pelear por un título mundial Obacar tres ocasiones efectivamente buscaba conquistar el título del mundo y mire usted la panorámica nada más y nada menos que el mandalite ve el trabajo de las esquinas y si lee usted bien Abel Sánchez en esta ocasión Kutman hoy el que dirige los destinos del señor llamado Triple G Mr. Genadiko Baca las instrucciones del padre de Obacar Edicard en lugar de tratar de tirar el recto de derecha a veces que se inclinara un poco y tirara el operador sigue trabajando es más trabaja nomás no le entregues el ring tú vas a hacer trabajo no lo dejes se leje ya te estás tirando la derecha y la escalada comenzamos con el sexto asalto ya casi a la mitad de esta pelea entre Oscar de la Hoya y Obacar pelea pactada a 12 asaltos por el título welter del consejo mundial de boxeo séptima defensa de Oscar de la Hoya frente a Oba Motor City Car un peleador que fue muy grande en el boxeo amateur 168 victorias contra solo 8 derrotas ganó los guantes de plata los Junior Olympics nacionales en los Estados Unidos también tres veces campeón de de los National Police Athletic League pero el estilo de Oba Car cuando era joven decidieron que era más apto para el profesionalismo así que en lugar de ir a buscar quizás tratar de ir a las olimpiadas en 1988 decidió irse directo al boxeo de paga y por eso debutó a los 17 años de edad Obacar allá en 89 1989 89 contra Marcus Reeves ganando por knockout y si tú comparas debutar en 89 92 por parte de Oscar de la Hoya se llevan meses se llevan literalmente meses pero Oscar de la Hoya fue a probar suerte en las olimpiadas ya se sabe lo que suerte fue por su medalla Barcelona fíjate el récord amateur del Motor City es impresionante 168 8 en el boxeo no rentado mientras que Oscar de la Hoya aparte de la medalla de oro que no es decir poco 223 victorias solo 5 derrotas en el boxeo no rentado y por eso es que estos dos se acoplaban también era una gran pelea lo que habían entregado hasta el momento en 6 asaltos poco menos de 6 asaltos hasta el momento llevándose la mejor parte Oscar de la Hoya cada vez que tira ese o tiraba ese fuerte jab se le abría muchísimo más para poder conectar otra vez con la mano izquierda tirando más la mano izquierda durante toda la pelea Oscar de la Hoya porque después del combate inclusive dijo que había tenido un problemita que se había lastimado una mano en el segundo round y es por eso posiblemente que no tiraba tanto la mano derecha además independientemente de la lesión Oscar de la Hoya siempre manejó de manera magistral la mano izquierda mayormente en este combate no tanto como jab sino en forma de recto de izquierda ese golpe curvo la verdad que lo de Oscar de la Hoya es impresionante en México muchas personas eventualmente no es que lo dejaran de querer pero le reprocharon o le van a seguir reprochando el haberle pegado al César del boxeo así es no es fácil ganarle a Julio César Chávez y todavía ser favorito de la gente y cómo le ganó así es llegamos al final de la sexta vuelta vamos a regresar con más después aquí en las clásicas de Golden Boy Promotion la repetición nuevamente del sexto asalto veíamos el golpe bajo por parte de Obacar al que no le reclamó nada Richard Steele en ese momento Chuck Turan haciendo el trabajo en la esquina de Oscar recibiendo las instrucciones de Robert Alcázar interesante el trabajo de las esquinas previo a esto que es el agarrón ahí vemos al señor Robert Alcázar la gente nos pregunta dónde se encuentra hoy dirigiendo los destinos de José el Chonce Peda pero no podemos olvidar que obviamente dirigió los destinos de Oscar de la Hoya lo hizo con Jesse Vargas en paz descanse con el Inca Valero y además nada más ni nada menos que dirige al gran Oscar de la Hoya sin duda se puede decir lo más flamante del resumen de Robert Alcázar haber sido el entrenador por la gran parte de la carrera de Oscar de la Hoya y la más exitosa la más exitosa sin duda pero lo de Edwin el Inca Valero me parece que hay que ponerlo en la mesa aprovecho para mandarle un saludo a mi querido coach Yuka otro de los que llevó la carrera de Edwin el Inca Valero un hombre que falleció con 27-0 27 nocautos si impresionante lo del Inca Valero cuando yo lo conocí me decía es que yo nací para esto hermano yo nací para esto y cuando te daba la mano el Inca Valero sabes por qué pegaba tan fuerte era como que te iba a demoler la mano y te iba a triturar los huesos yo la vez que platiqué con él la verdad que creo que lo que y con todo respeto lo digo lo hizo ser campeón fuera de locura un hombre que no le tenía miedo ni a la muerte porque él iba a tener miedo a un rival ahí en el cuadrilátero y por eso se enfrentó rápidamente a la muerte cuando ahí hay un choque de cabezas una cortada y rápidamente ahí va Richard Steele y le quita un punto a Obacar el público reclamando pero me parece que lo está haciendo bien Richard Steele la primicia en el boxeo es por supuesto la integridad de los peleadores Jaime amigos de Fox Deportes y me parece insisto que lo hace y lo hace muy bien porque cuántos jueces hay timoratos y tibios se tardan en muchas ocasiones demasiado para quitar puntos bueno en esta ocasión en desacuerdo contigo porque me parece que fue un choque de cabezas accidental habrá que revisar la repetición pero si es a favor de la integridad creo que estaremos de acuerdo si en eso si sin embargo generalmente cuando hay un choque de cabezas y es accidental no hay punto que se deduce de ninguno de los dos púgiles en este entonces Richard Steele muy enérgico rápidamente muy estricto va y le quita un punto a Obacar después de que ve sangre empezar a brotar después de esa medio mala leche yo si creo que lo vi medio mala leche tu crees que si quisiera revisarlo con nuestro productor seguramente vamos a ver la repetición después de que termine este asalto el séptimo de una pelea pactada a 12 empieza a brincar un poco más en las plantas de los pies Oscar de la Hoya un poco más efectivo ahora sí moviéndose un poco más Oscar de la Hoya haciéndole más difícil aún la labor a Obacar que antes de subir al cuadrilátero la tenía muy difícil aún más después de caer en el primer asalto ahí pidiendo tiempo y otro ahora por golpe bajo por golpe bajo le quita dos puntos en el mismo round Richard Steele a Obacar eso sí ya le había indicado anteriormente que golpes bajos le iba a quitar un punto eso es lo que me parece que hace bien el tercero sobre la superficie los que tuvieron la fortuna de haber vivido del deporte de contacto alguna ocasión Jaime sientes horrible que te peguen tres, cuatro, cinco veces allá donde conté y no te descuenten puntos me parece que allá abajo no se perdona pero vamos a revisarla mi Jaime yo tengo dudas este es el choque de cabeza creo que se iba con todo por ahí digo conociendo las mañas de los vociadores con todo respeto ese cabezazo es buscando pegar para mí y por eso es que Richard Steele decidió en ese momento los dos chocan la cabeza la cabeza algo baja por parte de Oscar de la Hoya ahí está entrando al choque Obacar para mí sabes que hace Obacar te acuerdas del chino mayor que le pegó a Edgar Sosa que prácticamente le acaba la carrera él va y pega el cabezazo para mí lo hace como toro como chiva y no rayada y no rayada no sé todavía es distinto porque si hubiera sido en el último torneo de las chivas entonces Obacar hubiera fallado exactamente pero para mí fue con mala leche Jaime fíjate lo que te digo porque embiste literalmente y ojo la cabeza pega antes que la mano no había intención de tú te das cuenta cuando viene el golpe y ese golpe te arrastra aquí primero la cabeza para mí buen uppercut ahí por parte de Obacar quien ahora no sólo con muchísimos problemas frente a Oscar de la Hoya pero ya con tres puntos menos en las tarjetas uno por haber caído en el primer asalto dos que fueron deducidos en el séptimo y aquí Oscar de la Hoya sabiendo que quizás aunque la cortada era en el pómulo izquierdo cuando hay una cortada a veces los peleadores empiezan a presionar un poco más para que no afecte tal vez en las tarjetas si llegan a parar la contienda un poco más serio Oscar de la Hoya más en el cuerpo a cuerpo sabiendo que tenía los puños la potencia a su favor ahora el tema es que si bien no es aparatosa en cuanto al sangrado en esa zona es muy doloroso porque está el hueso hay poca piel y créeme duele y duele sobremanera esa zona seguramente desde la esquina mandaron a Oscar de la Hoya en aquel momento a acelerar y a meter todo el punch para liquidar rápido la pelea porque obviamente Obacar iba a trabajar esa zona lastimada y es que los mejores golpes por parte de Obacar llegaban con la mano derecha precisamente a esa área y otra vez los ganchos de izquierda por parte de Oscar de la Hoya esos volados potentes quitándole el balance nuevamente a Obacar que a pesar de todo con cualquier otro boxeador me parece que ya le hubieran cantado las golondrinas o lo que tú quieras a Obacar porque muy buena quijada por parte de Obacar recibiendo esos golpes esos ganchos de izquierda por parte del boxeador del Este de Los Ángeles un Obacar que en toda su carrera boxística perdió en seis ocasiones y que fue noqueado en cuatro la verdad que me parece que era ya cuestión de tiempo el tema de Oscar de la Hoya que estaba ahí totalmente bien en condición física pero sobre todo destacar no pierda de vista por favor la mano izquierda ya sea en forma de recta en forma de jab o el ganchito letal por necesidad por parte de Oscar de la Hoya y otra vez ahora con las manos abajo Oscar de la Hoya moviéndose más brincando un poco más y haciéndole más difícil a Obacar moviéndose más en el centro del cuadrilátero retando a Obacar a que entrara y contragolpeando nuevamente ahí con la mano izquierda y como vemos ahora sí ya hay varios rounds donde hemos visto a Oscar de la Hoya utilizar prácticamente únicamente la mano izquierda sí la derecha solamente para rematar cuando es necesario está muy abierto el rival pero la mano izquierda es el maestro ahí aterrizaba la mano derecha pero efectivamente basado todo en la chueca sí porque la mano derecha aparentemente se la había lastimado Joel de la Hoya viendo intentamente y junto detrás de él Lloyd Mayweather Jr. que en ese entonces todavía era el Pretty Boy no era Money Mayweather yo de Pretty Boy creo que tiene lo que tú y yo tenemos astronautas pero bueno vamos vamos Oscar las instrucciones por parte de no lo dejes que entre no lo dejes que entre Robert Alcazar descansa Joe Clancy le decía hay que poner los rounds en el banco aquí viene la reiteración del ramo anterior ahí moviéndose en corto el uppercut de derecha después el gancho de izquierda impresionante y veíamos la lesión Jaime y me permito decir algo que siempre menciono se puede jugar fútbol béisbol gásquetbol ping pong canicas y hasta la Barbie pero al boxeo no se puede jugar caramba mis respetos que Superman que Batman ni que Iron Man estos son héroes de verdad eso sí se suben y se dan con todo rifarse la vida básicamente cada vez que se sube uno al cuadrilátero no es cosa fácil no, no, no es hay que quitarse el sombrero ante estos verdaderos gladiadores ahora ya en el noveno round de esta pelea pactada a 12 y el jab haciendo básicamente pintando su maestría el pincel de Oscar de la olla ese jab construyendo verdaderamente uno de los grandes cuadros y el lienzo el rostro de Ova Karp fíjate recorriendo la carrera de Oscar de la olla es impresionante ocho títulos en seis divisiones campeón superpluma de la organización ligero superligero huelter superhuelter mediano todas las divisiones por las que pasó ocho títulos insisto en seis divisiones solamente superado por Manny Pacman Pacquiao con quien peleó por última vez en su carrera y es quien literalmente lo retira del coquilismo quien lo manda al retiro los que se recuerdan en esa pelea básicamente la rapidez de manos de Manny Pacquiao hacen que Oscar de la olla básicamente dijera ya no más y no salió se quedó sentado pero se queda sentado en el banquillo Oscar de la olla y dice ya no más fíjate y se hablaba mucho en la previa de que había sido abusivo entre comillado Oscar de la olla por agarrar a un peso tan ligero como era Manny Pacquiao pero no sabían que el señor Manny Pacquiao iba a conquistar inclusive hasta las 154 libras eventualmente así es un Manny Pacquiao que empezó en los pesos moscas bueno la primer pelea de él lo tienen que pesar con algo más de ropa porque era tan joven que no daba el peso y entonces está arrancando inclusive abajo del paja si es increíble la carrera de Manny Pacquiao y aquí un poco de abucheo por parte de la gente porque empieza a moverse un poco más Oscar de la olla pero siguiendo las instrucciones de Gil Kelsey quien le dice hay que poner estos rounds en el banco y cuidándose un poco más de esa mano derecha especialmente que no le llegue a la cortada a la herida con quizás el mejor arma de Obakar durante toda esta pelea fue ese golpe ese recto de derecha tratando de tirarlo una y otra vez Obakar sin embargo cuando conectaba uno le caían cuatro o cinco encima ahora si se fijan bien el trabajo de Obakar era literalmente todo hacia la cortada a la herida que él había causado por el cabezazo ya sea de izquierda o de derecha lo mandaron a trabajar el pómulo izquierdo de Oscar de la Olla otra vez Oscar de la Olla con las combinaciones también como le decía Robert Alcazar ganando los rounds fácilmente Eddie Carter le decía hay que ganar rounds de esa manera utilizando el jab que tenía condición para pelear todo el día Obakar y eso sí ha recibido bastante castigo pero increíble la fortaleza de la quitada de Obakar y por otra parte mire usted qué buen trabajo de la esquina por parte de Chuck Bob haciendo bien el arte del Codman es una cortada bien peligrosa en esa zona quizás uno de los Cutmans legendarios los más legendarios antes de Rafa García de Miguelito Díaz yo los incluyo esos dos sin duda de esos el macho vuelo más carrientes sí ahí viene usted a Oscar de la Olla ya con la vaselina interesante combate Jaime el décimo de 12 una pelea que se disfrutaba de principio a fin y es que estaba en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo de las 147 libras el verde y oro y ahí vemos nuevamente la imagen a don José Sulaimán quien presidió en aquel momento el Consejo siempre en primera fila don José Sulaimán en las peleas del Consejo Mundial de Boxeo los que avalaba el Consejo Mundial y otra vez ahora tratando de ser un poco más agresivo en la última parte de esta pelea Obacar venía Oscar de la Olla de ganarle por decisión dividida a Ike Wartey en la que básicamente tuvo que ganar esa pelea en el último round salió más decidido derrumbó a Obacar lo derrumbó dos veces a Obacar en esa pelea y Obacar también mandó a Oscar de la Olla a la Olla en esa pelea hubiera sonado bien también a Oscar de la Olla a la Olla lo mandó a la Olla oye hablando de Oscar de la Olla caramba el inicio de su carrera 31 combates ganados a Lilo 25 despachados por la vía del cloroformo y pierde el invicto aquel fatídico septiembre 18 de 1999 ante Félix Tito Trinidad una decisión mayoritaria que para mí ganó Oscar de la Olla bueno dos se la dieron a Oscar de la Olla porque en los últimos tres rounds básicamente se subió en la bicicleta eso es lo que mucha gente dice que hizo que no le dieran la decisión a Oscar de la Olla una pelea que iba a ser la próxima de Oscar de la Olla después de este combate contra Obacar exactamente el 18 de septiembre de 1999 cuando se enfrentaron Oscar de la Olla y Félix Tito Trinidad también por eso se estaba cuidando un poco Oscar de la Olla porque sabía lo que venía después de esto ahora y hablando de cuidarse que yo lo veo de manera distinta nunca lo vi que se reservara ni mucho menos lo que si preocupaba y lo decía después es que se había puesto en peligro ese combate que a la postre se da por este cabezazo de este siempre fue el agresor me parece a mí a pesar de que iba hacia el frente Obacar el agresor de esta pelea siempre por parte de Oscar de la Olla tirando los golpes más duros siempre tratando de derrumbarlo a Obacar tirando los golpes al cuerpo un Obacar que empezó su carrera haciendo la mayoría de sus peleas en el Palace de Auburn Hills en la serie Tuesday Night Fights de la cadena USA Network que en ese entonces era manejada por Brad Jacobs quien ahora es el productor ejecutivo de eventos de Top Rap bueno ya hoy es CEO ya fue nombrado CEO al que le mandamos un saludo a Brad Jacobs al que saludamos recientemente ahora hay una cuestión interesante la historia que marca Oscar de la Olla en este bellísimo mundo de voces es impresionante mucha gente lo criticó por el disco y lo criticaron yo creo que envidiando un poco el que era Galanzón el que tenía lana y que no le faltaron las mujeres y lo digo con respeto pero Oscar de la Olla si algo no se le puede criticar es su valentía lo bravo que fue a pesar de que era cantante y Galanzón mi respeto es enorme porque sabes que nunca le dio la vuelta a nadie y creo que siempre mostró un coraje enorme en el cuadrilátero se enfrentó a los mejores Oscar de la Olla en varias divisiones como lo dices tú desde peso superpluma peso medio enfrentó a los grandes así que Oscar de la Olla definitivamente uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos aquí entrando ya al penúltimo round volviendo a ser lo mismo Oscar de la Olla tirando ese jab moviéndose más y ahí conecta un gancho de izquierda que manda la lona a Obacar y con las piernitas de gelatina Obacar le da la cuenta de protección Richard Steele le pide que vaya hacia él retira a Oscar de la Olla y para la pelea de esta manera Richard Steele porque ya no pudo o no vio en los ojos de Obacar que podía continuar y gana por knockout técnico el Golden Boy Oscar de la Olla regresamos con la repetición aquí en Fox Deportes después de la pausa y aquí ya a la poste de lo que fue el knockout por parte de Oscar de la Olla sobre Obacar un tremendo gancho de izquierda que desplomó a Obacar lo encontró básicamente esperándolo y aquí viene es impresionante el momento de la mano izquierda de Oscar de la Olla y ahí te voy mi Jaime knockout 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 mira la posición de los pies él sabía que venía la mano derecha de Obacar y lo hace de manera espectacular recorre un poco a la izquierda y ahí conecta como solo lo sabía hacer Oscar de la Olla que bonito se quita el golpe y le pega justo en la mandíbula entre la mandíbula y la oreja y va a parar de bruces de narices Obacar a la lona y cuando caes de esa manera sabes que te conectaron un buen golpe y es muy difícil que te vuelve que te vuelve